Allá, era hace una vez, dice, dice, ya, esta canción, ja, 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 ok, esta canción era para la persona más especial de todo el mundo, pero como no me la puedo regalar a mí mismo, te la regalo a ti, va, ja, ja, te amo. En tu sonrisa llávame, con tu sonrisa hechízame, en tu sonrisa llávame, con tu sonrisa hechízame. Si te digo que te quiero te estaría mintiendo, porque lo que yo siento por ti nadie en el mundo lo estaba sintiendo, busqué el regalo más bello para dártelo a ti, pero Dios yo te he obsequiado a mí, ayer nos dimos tantos besos, parecíamos locos, hoy te quiero dar mil más porque se me hicieron pocos. He escrito tantas canciones de amor, pero esta no la escribí yo, le escribió mi corazón, quiero decirte que encontré una niña tan hermosa, quieres verla, párate frente al espejo y fosa, tampoco no con esa trompa tan preciosa y esos ojos achinados que a mi mente vuelven loca. Y es que si estoy contigo de todo me río, gracias por ser la persona en la que más confío, yo le pido a Dios que me dé más años para vivir contigo, porque sin ti siento que ya no vivo. Con tu sonrisa, llámame, con tu sonrisa, rechízame. Con tu sonrisa, llámame, con tu sonrisa, rechízame. Yo soy carismático y tú le enojona, yo soy el burro y por supuesto tú eres mi dragona, yo quiero estar contigo hasta que ya no puedo y darte muchos besos hasta que la boca me duela. Y es que prefiero estar contigo que hacer otra cosa, eres la cosa más hermosa de este mundo verde y rosa. Yo quiero estar siempre contigo aunque no sepas cocinar, ya con el tiempo te vas a enseñar. Mi hermosa niña, varios años hay de diferencia, pero ambos nos amamos y eso es lo único que me interesa. Tú piensa, ¿quieres vivir conmigo? Yo quiero ser feliz y solo lo logro contigo. Quiero un beso en el ombligo y decirte cuánto te quiero, tener hijos contigo y quererlos como te quiero. Te quiero tener conmigo por toda la vida, vivieron felices por siempre, este cuento se termina. Con tu sonrisa, lleve a mí, con tu sonrisa, lleve a mí, con tu sonrisa, lleve a mí. ¡Gracias!